Uuuuuh 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 Jajajaja Bueno, pues, ¿qué tal, amigos? Soy Manuel Y bienvenidos, sean todos a un nuevo Vídeo. Bueno, pues, entonces, ahora sí vamos a ver toda la Información que nos depara, pues, esta isla Halo Muertos. Y recuerden que estará disponible Desde el jueves 25 hasta el Lunes 5 de noviembre como ítens iniciales Para el tutorial 150. Las recolectas Ojo, son 600 fichas cada 8 horas, ¿ok? Luego vamos a ver lo que vendría A ser los horarios de las recolectas Recuerden que van a ser 3 recolectas al día Y bueno, pues, este evento dura 11 días Y en total de fichas que estaríamos teniendo es 19.950, ¿sí? Ojalá Pues el cine dragón se ponga dadivoso y nos entregue Algunas fichitas extras, ¿no? Por si nos perdemos alguna otra recolecta Bueno, entonces, aquí también, en el segundo cuadro, ustedes Ya tienen un resumen con lo que vendría A ser, pues, los dragones. Ahora vamos a comenzar así He estado, estuve pensando cómo Brindarles la información un poquito más Rápido, entonces ya, vamos a Empezar por ahí. A ver, tenemos ahí los dragoncitos Las llaves, ¿sí? Cada dragoncito Recuerden que nos pidieron una llave para poder abrir su jaula Y entonces, ustedes pueden darse dónde ¿Dónde se encuentran sus llaves? Y bueno, pues, ahí se encuentra Por si, del dragón cerberito, su Única llave, ¿dónde se encuentra? Ah, en el camino Del dragón ghoul. Por ejemplo A ver, del dragón bruja Tenemos que poder Mover al dragón demoníaco para obtener su Llave, ¿sí? Pero ojo, para poder mover al dragón Demoníaco, necesitarías mover primero A lo que es el dragón Calaverina. Y ahora, para Mover al calaverina, necesitas mover primero al Aterrador. Ahora, para mover al aterrador, al Calaca. Y al Calaca, la muerta Y para poder mover a la muerta, al cerberito Y para poder mover al cerberito, al dragón ghoul Y justamente al dragón ghoul, no nos piden Absolutamente ninguna llave para poder moverlo ¿Ven? Se van así aglomerando Se va sumando. Bueno, además también aquí tienen El costo de los caminos, ahí ya más o menos para que ustedes Se hagan una idea. Fíjense bien El costo total de absolutamente todos los dragones Es de 81.430 Fichas. Ahora, nosotros contamos con 19.950. Entonces nos estaría Faltando 61.480 Así que bueno, pues aquellos que invierten Cash, ya pueden estar sacando sus cuentas Pueden estar vivos. Es que pueden comprar El super paquetón de 50.000 fichas Y así sucesivamente, pues para que ya se Lleven absolutamente todo. Bueno, aquí tenemos Los horarios de las recolectas, amigos. Ahí está Por ejemplo, ubiquemos a nuestros amigos que están En Venezuela, Bolivia Y República Dominicana. Para ellos el evento comienza A las 6 de la mañana. Desde ahí, ya pueden Estar recolectando sus 600 Fichas. Claro que pueden entrar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la Mañana, 10, 11, 12, 1 de la Tarde, 1 y 30 de la tarde Pero, ojo, tienen que recolectar Sus 600 fichas antes de que comience su segunda Recolecta, que es a las 2 de la tarde ¿Sí? Tienen todo ese lapso Porque una vez comenzada a las 2 de la tarde Ya perdieron absolutamente sus 600 primeras fichas. ¿Sí? Ojo que esos tiempos de par... son Constantes, ¿sí? Son permanentes No es que... ustedes No sé, recolectaron a las 9 de la mañana y de ahí Recién les suman 8 horas. No, no, no. Ahí Están los tiempos. ¿Ok, amigos? Así que, bueno, pues muchísima Suerte. Yo me estoy en el horario Pues de las 5 de la mañana, 1 APM Y 9 APM. Ustedes se ubiquen y a Entrar a hacer todas sus recolectas Muy bien. Bueno, pues también recuerden que vamos A tener disponibles dos colecciones. ¿Ok, amigos? Bueno, tenemos esta colección, ¿sí? Para obtener El dragón Peste Lunar. Justamente Yo voy a intentar la ruta número 3 Cuando lo veremos más adelantito. Voy a Analizar esa ruta número 3 para Poder, pues, obtener a este dragóncito Peste Lunar y así por lo menos llevarnos un dragóncito De reza legendaria categoría 9 Muy bien. Bueno, además también recuerden que Todos estos dragóncitos se tienen que volver a obtener Sobre todo para el dragón Frankie y el dragón Duende, ¿sí? En el cine dragón A partir, pues, del viernes 26 de octubre Y el dragón Duende a partir del 2 de noviembre. Muy bien. A ver, luego Además también tenemos la otra colección. Bueno, como Que un poquito difícil, ¿eh? ¿Sí? Por si Acaso. Una de dos. O bien obtenemos Esta colección del dragón Calavera o bien Obtenemos esta colección del dragón Peste Lunar ¿Sí? No se pueden los dos Lastimosamente las fichas no dan. ¿Ok, amigos? Bueno, obviamente yo he intentado ir por lo Más seguro. ¿Qué vendría a ser, pues, el dragón Peste Lunar? ¿Por qué por lo más seguro? Porque aquí vamos a necesitar, pues, al dragón Pira y al dragón Cerbero. Y esos dos Dragóncitos van a estar en pruebas temporales. Y ya saben que las pruebas temporales Siempre las programan, pues, con una Falta de tiempo desastrosa. Entonces Hay que estar gastando gemas Hay que estar gastando tiempos. En fin Por eso es que mejor ir por un poquito Más seguro el cine dragón. ¿Sí? Bueno, a ver. Ahora sí, tenemos aquí La ruta número uno. Vamos a comenzar de frente Con las rutas. Que obviamente, pues, Ustedes creo que un poquito más les interesa Porque es que casi siempre me preguntan por esto Por las rutas. Tenemos la ruta número uno Para obtener los cinco dragones. ¿Sí? Ojo que está la ruta número uno que tenemos aquí Y la ruta número dos. Es tan pensada Para jugadores, pues, que recién están comenzando Así que, bueno. Aprovechen. O sea, ustedes Que recién comienzan. Que quizás estás en el Level 50, 60, 70, 80 Que tus puntos maestro dragón No superan los 50 mil puntos maestro dragón Estas rutas están pensadas Para ustedes. ¿Sí? Ruta uno y ruta Número dos. ¿Por qué está pensada por ustedes? Bueno, pues, para que obtengan la gran mayoría De dragones que puedan tener. ¿Sí? Por ahora, si tienes menos de 600 dragones Menos de 500 dragones. Esta ruta te conviene Para que así tengas muchos, muchos, muchos Más dragones y puedas estar alimentados hasta el nivel 15 16. Te estén produciendo bastante oro Bueno, a ver. La ruta Número uno. Vamos a ganar al dragón ghoul. Al dragón La muerta. Al dragón calaca. Al dragón aterrador Y al dragón calaverina. A ver Costo total de esta ruta es de 20 mil 385. Y ojo Que faltarían 435 Fichas. ¿Sí? Por si acaso. Eso faltaría Eso posiblemente si el cine dragón te Entrega 435 fichas Entonces vas por esta ruta número Uno. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasitos? Bueno, obtener al dragón ghoul. ¿Sí? Solamente Obtienes al dragón ghoul. Y ahora pasas al segundo Pasito que es mover al serverito Hasta el nodo 8. ¿Sí? Mueves al dragón serverito hasta el nodo 8 y obtendrás La llave del dragón la muerta Y luego ya simplemente pues mueves al dragón la muerta Luego al dragón calaca. Luego al dragón Aterrador. Y por último te vas Pues para mover al dragón calaverina y Se acabó. ¿Sí? Esta por si acaso Ahí está. 5 dragóncitos extras Pero ojo que faltaría 435 fichas. ¿Sí? Ahí está Por si acaso. A ver para alguien que quizás se invierta Un poquito de dinero y se compre el primer Pack. Excelente. Le va a caer esta ruta Bueno. A ver. Luego tenemos la ruta Número 2. Ahora sí. ¿Sí? Esta ruta Así es completamente gratis. Completamente Free. Así que si tú te quieres llevar Más dragoncitos. O sea. 5 dragones Excelente. Dragón ghoul Más el dragón serverito. Más el dragón calaca. Más el dragón Aterrador. Y la calaverina Costo total de esta ruta. 18.715 ¿Cuáles son los pasos? Bueno. Sencillo. Primero vas a obtener Al dragón ghoul. ¿Sí? Que es el primer hito que Del tutorial. Luego Al dragón serverito. Obviamente que Mientras tú te mueves al dragón ghoul Ya te van a dar la llave del dragón serverito. Ya lo vas a tener Abierto. Luego lo sacas al dragón Serverito. Luego te vas pues Por el dragón la muerta. Pero el Dragón la muerta solamente lo mueves hasta el nodo 10. En el nodo 10 te va a dar La llave del dragón calaca Ok amigos. Una vez con esa llave del dragón calaca Muy bien. Sencillo. Ya pues Continúa sacando pues a los otros Dragones. Al dragón aterrador Y al dragón calaverina. ¿Sí? Obviamente Conseguir la llave del dragón calaca te va a costar Algunas fichitas extras. Pero Ojo que no daña. ¿Sí? Lo que vendría A ser pues la obtención de Estos cinco dragoncitos. Muy bien Así es de sencillo. Por si acaso Les recomiendo el canal de Yegolongo ¿Sí? Justamente esta ruta número 2 Está pensada pues para mi amigo Yegolongo. Así es por ejemplo Lo he conocido. Es un youtuber de México. Estamos Conversando. También sube de dragóncitos Así que bueno pues visítenlo. Tiene excelentes Vídeos por ahí. ¡Wow! Y qué potentes vídeos. Me ha encantado La otra vez que estuve viendo estos vídeos Fascinante. Así que bueno pues se los sugiero Yegolongo. ¿Sí? Con ye de yeso Yeso. Ahí está. Yegolongo Excelente. Ahí se los recomiendo. Yo sé Que él también me ha mencionado. Así que Bueno. Por aquí quizás algunos de sus Suscriptores se encuentren. Y yo también pues Se los envío por ahí. ¿Sí? Vayan. Déjenle sus Poderosos likes. Suscríbanse a su canal Porque les va a gustar. De veras. Sube bastante divertido Y como les digo pues sube 4K. ¿Qué tal los vídeos? ¿Qué tal las Resoluciones de sus vídeos? Y todavía los sube a doble cámara. Así que Bueno pues se los recomiendo. Bueno a ver Tenemos luego la ruta número 3. A ver Ya. Ahora sí. La ruta Número 1 estaba bueno pensada para aquellos Jugadores ya saben un poquito de bajos niveles Pero que bueno podían comprar la primera El primer paquetito de 500 fillas O quizás conseguir pues extras en el cine de dragón La segunda ruta estaba pensado free ¿Sí? Ok. Free. Ahora tenemos La ruta número 3 que es un poquito más elaborada Si esta ruta me ha costado todavía este Analizarlo. Pensarlo bien Para mostrárselo. Porque esta es la ruta Que yo voy a seguir. ¿Sí? Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener 3 dragones Además también muy posiblemente Al dragón peste lunar. Ok. A ver. ¿Qué tenemos? Dragón ghoul más dragón calaca más dragón Calabaza más el dragón peste lunar Ahí está en asterisco ¿Sí? Porque después dice dragón peste lunar en la colección Por si acaso. Aquí tenemos costo total 14.645 fichas Los pasos. Primero es obtener al dragón Ghoul. ¿Sí? Obtenemos al dragón Ghoul y se acabó. Así que no te olvides del Siguiente vídeo. ¿Cuándo pues yo me voy A empezar a mover en esa isla? Ok. Vamos a Hacer parte 1, parte 2, parte 3. Hasta donde Se pueda. Obtenemos al dragón Ghoul y listo. No nos movemos Hasta el lunes 29 de octubre Entonces vamos a estar entrando simplemente Ahorrando, ahorrando y ahorrando Eso obviamente si es que te quieres llevar pues Al dragón Jack Lantern. O bueno O dragón calabaza en español Luego, ¿Sí? El lunes 29 Vas a empezar a mover pues A moverte, a moverte, a moverte el lunes 29 Hasta el jueves primero va a estar activo La ruta del dragón calabaza O Jack Lantern. Bueno y ese es El punto número 2 que vas a obtener a ese dragón Calabaza. Y listo. Una vez que Obtenimos al dragón calabaza Como tercer paso ya tenemos que vamos a mover al dragón Cerverito hasta la llave del dragón La muerta. Luego el dragón la muerta Lo llevamos pues hasta obtener la llave Del dragón calaca y sencillo El dragón calaca lo llevamos hasta el final De su ruta en el quinto paso Y bueno y listo. Nos van a sobrar Obviamente bastantes fichas Las cuales pues podemos mover cualquier otro Dragoncito para ganar extras ¿Sí? Lo que son recompensas Un poquito de oro, un poquito de comida En las rutas he quitado ese oro, he quitado esa comida Porque sinceramente pues las recompensas Están relativamente bajas, 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 bajas Oro, bueno el oro hay veces 500.000 500.000, 300.000, 200.000, 100.000 Pero eso es oro pues La comida, 20.000 Ojo, eso sí Cuando hay comida de más de 30.000 Eso sí lo he incluido en las tablas ¿Ok? Vale Bueno pues ya Estos son los pasitos para conseguir Pues esos tres dragoncitos Amigos si recuerden ¿Sí? Para la colección necesitaríamos pues Al dragón ghoul Y al dragón calabaza Y luego al dragón frank Y al dragón duende Hay que volver a sacarlos Mediante el cine dragón ¿Ok? Y luego bueno pues Se ha completado Y así obtendremos al dragón peste lunar también Pues está un poquito más elaborado Este ya es así como que Un poquito más Más de nivel Es decir cuando tú ya tienes Un poquito más de 500 dragones Más de 600 dragones Ya obviamente pues uno quiere Lo mejorcito ¿No? Lo de mejor categoría Los más ranqueaditos Los más bonitos O los más buenos En mi caso ustedes ya saben Que yo tengo más de 730 dragones Entonces obviamente pues Por eso es que he elaborado esta ruta Para que un poquito Los más hard Un poquito más hard Muy bien bueno pues ahora sí amigos Comienza pues con las tablas A ver las tablas Ahí está el primer dragoncito El dragón ghoul ¿Sí? Ahí fíjense Ahí está el total de su De su ruta Además también tendremos fight ¿Qué quiere decir fight? Y entre paréntesis número 3 Ah Que hay 3 batallas Estuve revisando En absolutamente todos los fights Hay 3 batallas Por eso que le he puesto Entre paréntesis 3 ¿Sí? Todos 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 Tienen 3 batallas Así que Vayan moviendo su dragón ghoul Aquellos que van por esa ruta Número 3 Como Que es la ruta que yo voy a obtener Que yo voy a seguir Perdón Bueno Vale Obtenga su dragón ghoul Y luego a moverse pues El lunes 29 ¿Ok amigos? Bueno y en el nodo 18 Una gema Además también ahí está su llave Del dragón cerverito En el nodo número 6 Vale Una vez que llegamos A ese nodo número 6 Se liberaría pues Este dragoncito El dragón cerverito Ahí está toda su información Su categoría Su rareza Sus elementos Bueno también tendremos Fights en su ruta Una gemita nomás Lastimosamente Esa es la máxima cantidad De gemitas que había Una nomás Y bueno Una vez que llegamos A su nodo 8 Ya tendríamos la llave Para abrir al siguiente dragón Ok A ver Aquí tenemos Al dragón la muerta Y lo mismo Este dragoncito En el nodo 10 Tendría la llave Del dragón calaca Ojo ahí está Su subtotal 3285 fichas Para pues Completar toda esta ruta Del dragón la muerta ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos pues Al dragón calaca Ahí está En el nodo número 10 Él tiene la llave Del dragón aterrador Si Así es ¿Verdad? Se va aglomerando Se va juntando Se va haciendo Un dragoncito Necesitamos para Obtener el siguiente O el siguiente Lo necesitamos A un anterior Ok Bueno Ahí está Ahí está 2720 Su ruta Del dragón calaca Luego ¿Qué más? A ver Tenemos ya para Poder liberar Y movernos Pues al dragón aterrador Ahí está En el nodo 9 Ojo sí Llaves Ahí está Del calaverino En el nodo 9 Costo total 6455 Fichas del dragón Aterrador Uy Mírenlo esa cara Definitivamente Es un aterrador Una mezcla De un gato De un gato Pero es como un perrito Creo Y esa colita Parece de un sapo ¿Sí? Cuando está en embrión Bueno Ok ¿Qué tenemos por aquí? A ver Dragón calaverina Oh sí Esta dragoncita Realmente Está Contra Bonita esta dragoncita Muy bien ¿Qué tenemos? Categoría 5 Ahí tenemos sus elementos Puro Oscuro Luz Y Wow Fuego Rareza épica Un excelente productor de oro Por cierto ¿Qué tenemos? A ver En su nodo número 9 Tenemos la llave del dragón demoníaco Ok Y también Bueno Tenemos 3 fights En el nuevo 25 En el nuevo 26 Tendremos una gemita Y el costo total de su ruta 5.990 Muy bien Luego tenemos aquí El dragón séptimo El dragón demoníaco Claro Obviamente Ya habremos obtenido esa llave Moviendo al dragón calaverina Para aquellos que usan cash Completamente Bueno Así Nomás la secuencia Ahí tenemos En su nodo número 9 Tendremos la llave del dragón bruja Toda la información Aquí en la parte derecha Del dragón demoníaco Siguiente Luego también tenemos aquí Al dragón bruja Ok Ahí está Subtotal 12.060 Como no tenemos fichas extras Ok Entonces el total sigue siendo 12.060 O sea No encontramos fichas extras En su camino Si Por si acaso Parece que ninguno habían puesto Porque estaba buscando A ver fichas extras Fichas extras Y parece que ninguno Habían programado fichas extras Creo que ya se pasaron de atacarlos Pero bueno Vale Aquí tenemos también 3 fights En el nuevo 29 Una poderosa gema Ok Vale Reza legendaria Un excelente productor de oro Y categoría 9 El dragón bruja Bueno Lastimosamente No se podría obtener En las rutas Que les he mostrado Si Esas son las 3 mejores rutas Que he podido elaborarles Amigos De veras De veras De veras Me he esforzado Lo he analizado completamente Y bueno Pues vale Ahí tenemos al dragón gemelo Oscuro Uy Oh si El dragón gemelo oscuro Bueno Categoría 5 Este A ver Tenemos aquí Sus elementos Oscuro Fuego Y luz Realiza Épica Poderoso Definitivamente Realmente poderoso Muy bien Bueno pues luego tenemos Aquí lo que es Al dragón calabaza Categoría 9 Recuerden que el dragón calabaza Estará disponible Desde el lunes 29 de octubre Ok amigos Vale Muy importante Desde el lunes 29 de octubre Ahí está Que tenemos aquí en su total 8.520 Recuerden que si ustedes También van a seguir La ruta número 3 Solamente obtienen Al dragón gul Y luego a esperar El lunes 29 Para por fin mover Al dragón calabastita Y al dragón jacklanter Muy bien A ver que más tenemos Ah por cierto También aquí Hay bastante comidita extra Fíjense Ahí está 28.410 de comida Sí Dejando un nodo Y ya en el nodo Del 14 pal 17 Da un salto de 2 Y nuevamente Recibimos comidita Sí Bueno ahí está Luego tenemos El último dragoncito Sí Ya con él Nos estaríamos despidiendo El dragón aparición Esta es una rutita extra Sería pues la ruta Número 4 La plus Si es que tú ahorras Absolutamente Tus 19.950 fichas Esta ruta Te estaría costando 19.800 Bueno 150 fichas Te estarían sobrando O sea que no te debes Perder ninguna recuelita Y solamente te ganarías A este dragón Si es que tú lo deseas Ok ¿Qué elementos tiene? Bueno Puro Oscuro Luz Y fuego Categoría 5 Y rareza épica Justamente en las próximas arenas Se acuerdan de las arenas Halloween Y nos decía que nos iban a dar Orbes legendarios De este dragón Así que bueno Todavía estén Veremos ¿Sí? Quizás lo reprograman Y lo ponen en rareza legendaria Y lo ponen pues categoría 9 Así como hicieron con el dragón Líder del gremio En la isla Torre de Ladrones ¿Sí? Pero vale Hay un datito extra Que les voy dejando Y bueno amigos Eso ha sido toda la información Que os ha parecido No te olvides Compártirlo con todos tus amigos Suscribirte Si es la primera vez que escribes videos Y déjale pues tu poderoso like ¿Por qué no? Para seguir apoyándolo a este video Esa ha sido absolutamente toda la información Creo que con eso ya ustedes Están listos y preparados Para obtener cualquiera de esos dos dragoncitos Sea en la ruta 1 Sea en la ruta número 2 O quizás pues si sigues mi propia ruta mía La ruta número 3 O si no Tú puedes hacer tu propia ruta Con absolutamente toda esta información brindada ¿Sí? Vale En el cuadro inicial Está absolutamente como iba a aparecer los dragones Sus fechas Que se encuentran programadas Para que te vaya excelente Sí, en el cuadro Que vimos ahí en el principal Bueno, cuídese Alejados del lado oscuro Y hasta La próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!